Señor Alcalde Municipal y Consejo, por este medio nosotros planteamos la necesidad, es lo que se dice, y empiezan a enumerar que tenemos dificultades porque no tenemos donde lavar, dicen las señoras, y luego viene parte de la autoridad, dicen, respaldamos, pero viene el punto clave, nosotros estamos dispuestos a aportar la mano de obra calificada y no calificada, ahora solicitamos a la MUNI dotación de material, eso para nosotros significa mucho, no así en otros lados, no voy a mencionar cuando dicen, a veces se les pide, acarrean siquiera dos adoquines de aquí para allá, no, eso es trabajo del alcalde, nosotros no lo vamos a hacer, es triste y lamentable, yo les digo, en una organización, empecemos desde la familia, cuando los hijos colaboran, cuando la esposa y todos colaboran, el trabajo se hace más fácil, en una iglesia, y no me dejará mentir aquí, este el párroco, cuando él hace la convocatoria, vamos a hacer una construcción, cuando todos los miembros de la iglesia se levantan y dicen, yo voy a dar 100 quetzales, el otro dice, yo voy a dar 100 bloques, eso motiva, pero cuando vienen algunos indiferentes, para qué, si estamos bien como estamos, si otros están peor que nosotros, la obra no camina, por eso hoy yo les vengo a decir, esa fue la motivación, cuando yo dije, bueno, hay que aprobar esta solicitud, e incluso, cuando yo vine acá, hacían falta hierro y cemento, ¿verdad? Hacía falta, pero cuando las cosas se pueden, yo no complico las cosas, yo he dicho al personal, al tesorero, a la secretaria, todo lo que estaba acá, cuando las cosas se pueden, yo no quiero complicar el asunto, digo, señores, aquí va el material, solo ustedes ayuden a que todos los requisitos se lleven a cabo y el proyecto se realice. Y hoy es una muestra, a pesar, diría yo, una obra un poco pequeña, pero...